¡Listo! ¡Últimos jalones allá en el Trescal de Guapo! ¡Bien! ¡Francisco Martínez, Lobo de Guajuapa! ¡Vamos a ver esta inquietud del asunto! ¡Selida rápida, impresionante! ¡Un toro voltero, rapidísimo! ¡Los trompos, fuego papá! ¡Míralo, qué bonito jalón! ¡Apíratelo, Lobo! ¡Llévate la noche! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito! ¡Un toro voltero, muy bonito! ¡Tómelo a la foto, Lobo! ¡Míralo, qué chido! ¡Así está, Lobo! ¡Así está volando! ¡Un toro voltero! ¡Esto es el negarito! ¡Los trompos, fuego papá! ¡Míralo, qué bonito jalón! ¡Apíratelo, Lobo! ¡Llévate la noche! ¡Qué bonito, hombre! ¡Qué bonito, Lobo! ¡Un toro voltero, muy bonito! ¡Tómelo a la foto, Lobo! ¡Míralo, qué chido! ¡Así está, Lobo! ¡Así está volando! ¡Un toro solado! ¡Esto es el negarito! ¡Apláudale! ¡Apláudale! ¡Míralo, qué chido! ¡Así está, Lobo! ¡Así está volando! ¡Un toro solado! ¡Esto es el negarito! ¡Apláudale! 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 ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Lobo! ¡Échale el aso! ¡Échale el aso! ¡Ay, Así! ¡Prepárenla! ¡Esto! ¡Esto se va a acabar! ¡Esto se ha acabado! ¡Échale el aso! ¡Échale el aso! ¡Se llevó la noche! ¡Se llevó la noche! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Véngase, por favorcito, muchachos! ¡Allá! ¡Vamos a estrechar la mano de este hombre! ¡Regálele el aplauso! ¡Regálele otra Diana! ¡Venga, otra Diana! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulado, muchachos!